¡Haz yo mirad como es ese Monopastín! ¡Haz yo camionando! ¡Mi nombre me han dejado! ¡Yo soy el señor de Monopastín! ¡Malditos seis todos! ¡Me pongo esto que haremos ahí! ¡Aquí está conmigo un buen esterco! ¡Mira conmigo! ¡¡Por corco! ¡Maldito Monopastín me lo v eins yo! ¡Maldito es chapador de mierda! Te dudo que era amigo del cebollo Ese va a ver tú Mira, mira cómo es Está hecho con araña Esto que es lo que es Son más rápidos que los chicos A mí no me hace falta el abuso Yo me voy al trabajo del monopatí ¡Ostras! ¡Que me meto una hostia! Sí, sí Yo me llamo Gorkas Gorkas de hierro Me meto con dos tianas del monopatí Pero no me pasa nada ¡Ostras! ¡Mira, mira! ¡Gorkas de hierro! Esto es una poca de abasto, ¿eh? Que es mi video ¡Ya, ya, ya! ¡Wuah!